Nefes Nefes Vamos, abre la puerta Nefes ¿Sabes que no podrás escapar de esto? ¡Abre! Nefes Escucha, lo siento mucho, mi amor Por favor, abre la puerta, vamos Déjame traer a un médico para que te cure los dedos Perdóname, abre la puerta ¿Jijit? ¿Jijit? Hijo Vamos, dile a tu madre que abra la puerta Juguemos a algo, todos juntos Nefes ¡Nefes, abre la puerta! ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Nefes se encerró en la habitación con Jijit otra vez Cálmate Respira profundo Piensa en Jijit ¿Quieres que tu hijo te odie? Él ya me está odiando ¿Qué pasó? Ella le mostró sus marcas a ese hombre Así que... Le quiebré los dedos Si no te calmas Puedes empeorar las cosas ¿Me escuchaste? Vamos, deja que te sirva un trago Y relájate Deja que Nefes descanse hasta mañana ¿Ah? Vamos Meizan Si ella pudiera entender cuánto la amo Si pudiera hacerle entender que me duele más que a ella Pero tú lo sabes, ¿verdad? Lo sé Lo sé Esperemos Mañana hablaré con Nefes Lo prometo ¿Qué pasa con Nefes? Gracias por ver el video.